A propósito del incendio registrado en la cárcel La Victoria y el estado de hacinamiento en que sobreviven los presos de esa penitenciaría, les presentamos un trabajo especial sobre la cárcel Las Parras, una obra que a pesar de que fue inaugurada por el pasado gobierno del PLD, aún permanece abandonada. Nuestra periodista Wendy Hill trabajó el tema, nos da la historia. El interior de este nuevo recinto, a diferencia del anterior, refleja en su justa dimensión los valores de la dignidad, el respeto a los derechos humanos y el progreso que caracteriza a nuestra querida República Dominicana. Desde su inauguración en el 2020, el deterioro le ha llevado ventaja a los avances que ha podido presentar la cárcel Las Parras o la Nueva Victoria, que forma parte del plan de humanización del sistema penitenciario que ejecutó la Procuraduría General en la gestión de Gianna Náez Rodríguez. Una de las principales falencias del sistema penitenciario es precisamente la sobrepoblación en los recintos, una realidad que contrasta con la dejadez existente en cárceles ya construidas para solucionar ese problema. Un ejemplo palpable es la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio de San Antonio de Herra, que casi con cuatro años de haberse inaugurado, sucumbe entre tierras baldías y el silencio de un lugar abandonado. Después de invertir casi 7 mil millones de pesos en el proyecto, el módulo de entradas y vigilancia es la primera impresión de abandono que registra el área, que también posee una carpa desinfectante automática para coronavirus, que ya no funciona. A lo largo de los laterales se puede observar la calle de dos vías rellena de un asfalto ya desvanecido. Esto forma parte de las características de esta prisión que se hizo con la intención de cerrar la vieja prisión de la Victoria, un recinto que sobrepasa por mucho la cantidad de presos, pues se diseñó para más de 2 mil y ya su población supera los 7 mil 600 internos. Las Parras tiene una capacidad para 8 mil 778 presos, suficiente para que los internos estén humanamente mejor. El recinto penitenciario de Las Parras no ha sido utilizado por las actuales autoridades debido a vicios de construcción en la obra y forma parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público bajo la operación Medusa, que implicó el sometimiento a la justicia del ex procurador Jean-Elai Rodríguez como principal acusado de corrupción, así como otros ex servidores públicos de la Procuraduría. En 2022, la procuradora Miriam Germán Brito relegó de la Procuraduría la responsabilidad de la readecuación de esta cárcel, dejando que sea el gobierno que se encargue. Este es de esta manera que la obra fue asignada al Ministerio de la Vivienda, encabezada por el ministro Carlos Bonilla. Ese es un área donde debemos dedicar más recursos, porque el interés está, el deseo está, pero ahí tenemos que dedicar, nosotros lo hemos calculado, entre 3 mil y 5 mil millones de pesos en inversión. Y eso es un nido de ratas, solo milas de millones de pesos y de dólares que hay ahí invertidos. Buen Dijil Noticias, Teremicro.